hola hola aquí cuarentino reportándose me creería si te dijera que ella tiene una muy bonita skin pues acá está esa no te la esperabas verdad y hoy te la traigo en magic chest vamos por parte primero hoy te traigo 6 asesinos 6 elfos y 2 cambia forma una selena en su máximo esplendor y yo sé que te va a encantar segundo ya somos 496 suscriptores en el canal mil gracias por todo ese apoyo vamos así 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 de llegar a los 500 o tal vez cuando este video ya se subió ya estamos en los 500 mil gracias tercero como especial para los 500 quiero hacer un video dedicado a los comandantes y a sus habilidades pero para que este video sea 100% fiel necesito de toda su ayuda así que comenten acá abajo cuál es su comandante preferido cuál es su habilidad preferida y de qué trata obviamente yo estaré respondiendo y tendremos una retroalimentación claramente tendrán créditos en el siguiente video en serio me ayudaría mucho sus comentarios para poder hacer bien ese video cuarto la lista para la sinergia de hoy es selena karina velerick irithiel lolita estes natalia link lancelot y sask para lograr esta selena al máximo necesitas de el cristal de la ciencia es decir el más uno y un cristal del elfo o un cristal del asesino obviamente hay más detalles para esta sinergia y te las aclararé durante la partida también te invito a suscribirte likear comentar y si compartes este video un beso mío te llegará hasta donde esté bueno vamos a buscar una partida encontramos y tomamos este que tiene a lancelot así que ah veremos que sucede estoy un poco nervioso bueno y de inicio ya tenemos a dos lancelot y a un saber saludos a john117 acá una sinergia de seis asesinos y un saludazo a colombia que espero encontrar mi shakira algún día oye está delicioso pero no lo hagas tomamos petrificar y si lo vamos a dar a lancelot obviamente que en un futuro cuando tenga un buen pechero a ese personaje se le da el duplicar digo el petrificar por ahora también metemos a jowhead para que esté de pechero ya que ahora no tengo nada jowhead y saber están haciendo la sinergia de cyborg es decir que les aumenta el hp así que estamos bien por ahora saludos a rogelio bueno pues si ya nos salió lolita y chouchou de inicio como siempre les aviso tenemos que jugar con chou para ir este para tener a los eruditos junto con digi o con claude pero de inicio chou y digi siempre salen así pueden tener desde 1 a 3 monedas de oro aleatoriamente después de cada partida eso viene bien ya que oro es algo importante para este juego desde inicio ya tienes que ir teniendo el interés de 10 o de 20 que es más 2 o más 4 monedas pierdas o ganes matemáticas hijo con eso alegarás pero los números no mienten velerick y también milla tenemos que ir reuniendo a todos nuestros elfos por si acaso no tienen que desviarse de eso y así ya tendríamos la sinergia de elfos en el campo junto con dos pecheros que es velerick y lolita que es algo que necesito ahora me hacía falta ven ese rayo amarillo que sale que sale esa es la habilidad de los elfos cuando tienes a los 6 elfos es mucho más fuerte el lazo amarillo el rayo amarillo saludos a frank valverde que llegaste a mítico que alegría buenísimo y las imágenes lo corroboran ok en estas rondas en estos cofres siempre vayan buscando las sinergias de asesinos y de elfos que ayudan bien acá no hay así que voy a tomar este casco que te aumenta el HP y también la regeneración de vida y acá nos salió Selena nuestra estrella de este video video que me vinieron pidiendo desde hace tiempo pago y meto también a saber y ya tenemos la sinergia de 3 elfos y de 3 asesinos usamos la habilidad de Connie que ya les había explicado en que consiste de hecho para el siguiente video quiero hacer un buen especial con de los 500 suscriptores poniendo todas las habilidades de todos los comandantes clasificándoles entre cuáles son los mejores o con qué sinergias más o menos ir pero para ese video necesito del apoyo de ustedes porque hay varios comandantes que yo no tengo habilidades que yo nunca he usado porque tampoco quiero mentirles en ese video hablar de cosas que no sé por eso yo solo les hablo de cosas que si entiendo que si sé es por eso también que no traigo videos del MOBA es decir de clasificatorias o de clásicas y acá nos apareció Sask que es un cambiaformas entre Sask y Yuuzon yo prefiero a Sask como cambiaformas que acompaña a mi Selena ya que solo dos llegan a formar esa sinergia y está muy muy poderosa el cambiaformas sobre todo cuando le cae a Sask saludos a Max Strong y un saludazo enorme a Paraguay muchas gracias por todo ese apoyo y aquí voy a perder ah de hecho ambos perdimos cuando dos fichas de él y de mí quedan aún en la en el tablero perdemos ambos cuando ambas fichas se van el tablero queda vacío ganamos todos y así como les decía del MOBA yo no subo videos de clasificatores y RAM aunque ya 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 me lo pidieron varios en los comentarios en los comentarios perdón y quiero subir uno de Winniever que es el héroe que ahora estoy manejando que está muy fácil de manejar es sumamente poderosa y voy a hacer el video después del orden yo creo que va a ser el siguiente video va a ser de comandantes y habilidades si es que puedo y el siguiente va a ser uno de ajedrez mágico que es la temática del canal y el siguiente yo creo que va a ser de alguna clasificatoria o clásica compramos a Tigreal Tigreal importante para esta sinergia ¿por qué? porque la sinergia consta de elfos y de asesinos si se dan cuenta de ambos equipos de ambos grupos de ambas sinergias lo más poderoso es el daño que tienen no tanto así como un buen pechero por ejemplo si tuviera una lolita de nivel 3 estaría genial o un Valeric de nivel 3 igual estaría super pero no los tengo a veces no llego a tenerlos así que yo les recomiendo jugar desde en el early y en el midly game a Tigreal para que haga sinergia de objetivos junto con lolita ya cuando tengan las sinergias completas o les falte un espacio sacar a Tigreal y meter a la ficha que les hace falta esito sería el tip que les doy de esta sinergia para que ustedes lo hagan ya que todos los videos por si acaso para aquellos que sean nuevos es un reto a ver ustedes háganlo mándenme una foto por instagram que es por donde yo respondo y les voy a poner como reto logrado ya que hay varios que son difíciles de sacar y ahí van a entender porque a veces bajo mucho de copas o subo porque hay sinergias que son sumamente poderosas por ejemplo aquí arriba les dejo las sinergias más poderosas que son para subir a mítico saludos a gamer 456 y la aplicación se llamaba omlet arcade otra que ganamos además otro punto también que ustedes tienen que llegar a entender ya que son nuevos algunos o varios yo solo mando ya saludos en los videos a aquellas personas que comenten la palabra saludos o salud cosas así clave porque ya me habían avisado en videos a pasados que es un poco saturado que ponga esos saludos no quiero hacerles pesado el video así que yo respeto también su opinión y es por eso que aquí en los comentarios pueden dejar lo que ustedes deseen yo siempre lo leo lo respondo y gracias por todo el apoyo que me dieron ya estoy cerca de llegar a los 500 de hecho este video va a salir el miércoles yo calculo que para el miércoles ya debo tener los 500 así que muchas muchas gracias santa madre ahorita vemos que pedo y si me equivoco y no somos 500 bueno pues suscríbete like que comenta que eso me ayudaría muchísimo en serio gracias por todo el apoyo hasta el día de hoy besotes acá tampoco nos salió ninguna sinergia de asesinos ni de elfos así que tomamos el más uno recuerden que para llegar a realizar esta sinergia si o si necesitamos una ficha o de elfo o de asesinos mejor si son dos voy a meter a sask ya que es nivel dos además tendríamos la sinergia de cambiaformas la habilidad de coni la usamos en selena y nos sale una lolita miren como le ganamos esa freya gracias a la habilidad aunque se murió saludos a jose barrios ojo que le ganamos a atila atila yo supongo que se lee así que estaba con racha así que estamos ya mejorando la sinergia tenemos un buen bloqueo que son los objetivos un buen daño que son los asesinos y los elfos y el cambiaforma que llega a rematar el petrificar y el casco lo tienen tigreal y el filo desesperante que es el daño se lo di a sask ya que gracias a la sinergia de cambiaformas puede hacer de mucha mucha ayuda por ahora y lo sacamos otra victoria para nosotros y estamos bien saludos a Alex Gianluca muchas gracias por esas imágenes y el reto cumplido termina el para que cosa de quien agarramos el cristal del elfo y también la pechera obviamente se lo damos a tigreal ya que lo queremos hacer elfo a tigreal le quitamos el petrificar y le damos también la pechera a tigreal tigreal ahora está bien armado está como un buen pechero y está como elfo quiero completar la sinergia de elfos pago a coni y meto a nuestra irithiel ya tenemos una sinergia al 6 como siempre les recomiendo cuando estén en un estado crítico completen una sinergia al 6 al máximo y van a tener una gran ventaja sobre los demás ven el rayo amarillo la habilidad de los elfos ya es más seguido que lo veamos que lo saquen y lastima mucho más es por eso que es una sinergia poderosa que rara vez la juegan en torneos es cierto que los asesinos en esta última temporada gracias a los luchadores que se volvieron mucho más fuertes decayeron mucho los asesinos ya no son muy requeridos para torneos así que si quieren jugarlo hagan este reto que está genial pero les aseguro que les va a costar un poco que estás retándome a nuestra selena está a nivel 1 la subimos a nivel 2 ya que su video es una falta de respeto que sea de nivel 1 no así como en el video de sask donde lo tuve en nivel 1 no sé cuánto tiempo apenas lo pude subir a nivel 2 cuando en su video de brestear en nivel 3 un sask nivel 3 con la sinergia de cambiaformas es sumamente imparable saludos a emmanuel dylan y enrique ven la marca de cambiaformas que están encima de sus cabecitas de selena y de sask cuando se llega a tornar completamente rosado llegan a su etapa final de cambiaformas es donde sask se vuelve enorme igual que selena o yuzon y son imparables son sumamente poderosos la que me hace falta ahora es karina karina que tiene la sinergia de elfos y de asesinos que ahora no me sale saludos a jonathan ignacio ese video lo haré pero para el especial para eso necesito de su ayuda así que estaré esperando esos comentarios solo quedamos tres en la cancha no me salió ninguna sinergia de asesino o de elfo así que me voy por la karina karina es la que no me estaba saliendo más bien está aquí la meta en lugar de milla ya que milla me hubiera gustado jugarla ya que milla e irithiel junto con una ficha de tirador si es que hubiera tenido suerte hubiera tenido la sinergia de tiradores ok la situación está así ya tenemos a los seis elfos tenemos a cinco asesinos a dos cambiaformas para completar la sinergia lo que nos faltaría sería completar a los seis asesinos como lo voy a hacer bueno como les dije en un inicio jugar con tigreal es para el early y el mid game si pueden llegar a tener una sinergia más de asesinos o de elfos sería genial para jugarlo todo el rato con él pero ahora que no es el caso sacamos a tigreal tenemos la ficha de elfos se lo damos a alguien que no sea elfo metemos a un asesino más y ya tendríamos toda la sinergia completa lo único que me falta ahora es un asesino estoy buscando un asesino aquí está aquí está natalia la meto en lugar de tigreal la sinergia de tigreal de elfo se lo voy a dar a link y ya está tenemos a los seis seis y dos cambiaformas una dipleta dobleta o como quieran decirle pero si llega sincero llega aún sin ser una tripleta que son los videos de seis 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 sinergias de seis 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 para aquellos que sean nuevos o que no sepan bueno pues yo he hecho varias tripletas y las tengo en esta lista si quieren ir a chequearlos porque están sumamente poderosos ya no les hago porque no tengo a digi porque perdí una cuenta y etc etc digi con su tercera habilidad te ayuda mucho a completar sinergias así y para los que quieran chequearlos se los dejo aquí esa selena con el cambiaforma se ve genial bueno a bel eric lo vamos a hacer el pechero así que les damos las cositas que tenía tigreal ya que no lo voy a poder jugar a no ser de que me salga una sinergia de asesinos o una sinergia de elfos lo voy a meter lo puedo meter a tigreal saludos a jonathan gonzález me alegra mucho 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 saberlo y aquí que aquí un cristal del elfo y también la maldición el cristal de elfo obviamente se lo voy a dar a tigreal meto a tigreal en lugar de bel eric en lugar de bel eric para tener la sinergia de objetivos junto con lolita obviamente le devolvemos el casco y también le vamos a dar la pecherita o armadura como quieran decirle un dj con crítico karina es la única que me falta llevar a nivel 2 saludos a roca alvarado la verdad es que está muy rota la de tiradores uy es tan lento pero espero que con la edición se note perdón y ganamos ganamos fácilmente con 26 y le sacamos de paso una sinergia muy poderosa obviamente les digo que está complicada de sacar porque necesitan una ficha sea de asesino o de elfo y también el más uno así podríamos tenerla completísima cuarentino primer lugar acá un botoncito que haganle clic por favor así se suscriben si es que no lo están y si lo están bueno pues aquí también les recomiendo otros videos que tal vez no vieron les deseo bienestar y que estén excelentemente mil gracias por todo ese apoyo que me dieron hasta el día de hoy muchas gracias por todo el apoyo sin nada más que decir cuarentino fuera